Mi maestra nos eligió para representar a la escuela para el concurso del cuidado del medio ambiente de nuestra casa. ¿Esto va a ser a nivel provincial? Sí. Bueno, y contanos un poquito vos, qué tal, cómo te va y el trabajo que hicieron, cómo han trabajado en todo esto. Mi hermana y yo grabamos, mi papá grababa con el celular y editó en el computadora. Y ahí buscábamos los votos. ¿Y en qué se basaron? Contame un poquito, ya que estamos hablando del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, del coronavirus y del COVID-19. Es un trabajo que están haciendo todas las escuelas porque he visto también otros trabajos ayer. ¿Y ustedes, cómo es la modalidad? ¿Van a representar a Iguazú o va a ser un representante por escuela? Un representante por escuela. En este caso son dos, por mi hermana. Que son casi iguales, son gemelas, son iguales. Sí. Bueno, el trabajo en conjunto, ¿cómo es trabajar con la naturaleza? Ampliame un poquito más. Estamos viendo igual el video ahora, acá en el noticiero. Pero bueno, contame un poquito más, ¿cómo se sintieron al hacerlo? Nos sentimos muy bien. A mí me encantó, porque a mí me encanta todo el tema de la naturaleza y eso. Y se sentió muy cómodo saber que vas a hablar sobre la naturaleza y que te vas a enseñar a otras personas que no conocen. Y aparte se dice, ¿no? Porque todavía esto del coronavirus está en estudio, pero se dice que la causa de la enfermedad es justamente por el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, ¿no? Sí. ¿Lo relacionaron ahí con eso? Más o menos. ¿En qué parte entra la enfermedad y en qué parte entra el cuidado del medio ambiente? En la primera parte entra el tema del cuidado del ambiente y al final entra el tema de la enfermedad del COVID-19. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Va a ser todo online? ¿Cómo va a ser la modalidad? Va a ser todo online por Facebook. Puede ser que digan el ganador. Bueno, felicitaciones chicas y el mensaje de ustedes para los demás jóvenes que algunos ahora optan por estar enganchados con la onda esta del Zoom, de las clases y otros se relajan un poco. Pero ¿cuál sería el mensaje de ustedes ya que no hay clases y hay que estudiar a través de la web? El tema es que es divertido hacer la escuela a través de la web porque la maestra envía las tareas por WhatsApp. Hay un grupo de mamás que envía y ahí nosotros hacemos tareas. O si no, mi mamá pasa por la escuela, dirección y saca cuadernillos y nosotros hacemos toda la tarea en nuestras casas. Y le incentivamos a todos los chicos que estudian, ¿no? Sí, porque además puede ser divertido hacer algo y después mostrarle a la maestra por WhatsApp. Además, si no entendés algo le preguntás a tu papá y si no entendés vamos a buscar internet y ahí aprendemos.